El programa de atención domiciliaria para pacientes con dependencia severa ha cumplido un rol fundamental en pandemia, pues su trabajo en terreno no ha cesado e incluso ha abierto su cartera de prestaciones a aquella población adulta mayor inscrita en el hospital y que no tiene red de apoyo. Nuestro programa tiene actualmente como alrededor de 150 pacientes, de esos igual en este tiempo de pandemia hemos aumentado nuestra cobertura a pacientes que ya sean muy añados o adultos mayores que no tengan red de apoyo y en realidad cualquier caso se evalúa de acuerdo a todo el equipo y vemos si se le puede hacer la prestación en domicilio o no. Estas atenciones han sido valoradas por la comunidad, quienes gracias a las visitas periódicas que se realizan están evitando trasladarse hasta el hospital y así exponerse al coronavirus. Yo creo que ha sido el mejor acuerdo que han hecho porque en realidad es un problema con lo que a uno le cuesta llegar con los enfermos que están más o menos postrados. Yo creo que lo mejor que puede haber pasado es que atiendan a casa, en la casa porque es más familiar, entonces uno se envuelve mejor con ya ser el quiriciólogo o la misma enfermera que vienen. A pesar del incansable trabajo que el equipo realiza día a día, la cantidad de pacientes que deben visitar han aumentado, a tal punto que hoy los tiempos de espera son mayores. Por lo mismo, la comprensión es súper importante. Nosotros como equipo hacemos un llamado a toda nuestra población de que nos tenga paciencia, que estamos tratando de hacer todo lo posible, nos estamos esforzando al máximo, haciendo muchas veces más de lo que podemos hacer, de lo humanamente posible, nos sobrecargamos caletas, pero en realidad estamos todos haciendo esto en pos de su bienestar, de que no tengan que salir al hospital. Entonces la idea es que ellos esperen en su casa la atención que ya sea más temprano que tarde va a llegar. Actualmente el programa cuenta con un equipo multidisciplinario de 5 personas, compuesto por 2 enfermeras, 2 técnicos en enfermería y un quinesiólogo, todos ellos con un tremendo compromiso por sus usuarios, buscando siempre realizar una atención que mejore su calidad de vida, potencie su recuperación y rehabilitación. Gracias. Gracias. Gracias.